¡Hola! ¿Cómo están todos? Oigan, estamos arrancando este proyecto, este tema para poder compartir todo lo que hacemos aquí. Estamos a todo documentar todo lo que está pasando, desde los errores, los aciertos, lo bueno, lo raro que pasa aquí en Belmar, en el taller, para que tú puedas ver realmente qué pasa una vez entregándote el trabajo final. Si tu trabajo está con nosotros, que tú puedas ver todo lo que pasó, los problemas, lo bueno, lo raro. ¿Te gusta lo que hacemos? ¿Te divierte vernos ahí cómo hacemos cada cosa que sale? Pues igual para que veas que tu trabajo va a estar dentro del taller, vean cómo se comportan los caos, ver cómo batallamos con proveedores, nada más es cosa nuestra. A veces todo se complica cuando un tercero se involucra. De repente nos piden cosas bien raras también, cómo andamos ahí corriendo con la camioneta. En fin, quiero dártela de mi vida y pues nada, disfruta este vlog que hemos procurado para ti. Que la pase bien. Hola. Y luego aquí como que me quitan un poco de tiempo. Me pones tintas negras. Dorada, porque ahí me ven como si era plata. No, plata es de la de Alvarene. Se diga bien dorado. Es que a alguien le falla mucho todavía esto, pero mucho. A mí ni me había pasado nada de los sobres de esto. Ahora que estoy preparando mi tinta negra, digo, el sobre es negro. Sí, hay que tener cuidado ahí. Por eso les digo que le revisen las órdenes cuando se las entrega, para que ahí le digas, oye, cómo va a ser esto negro y el sobre es negro. Pelona, este es como pelona, ya lo digo. Sí, sí, es que es el tío de que esconde su pelo para atrás. Pelona, la esconde. No es así de, mi venita, que este es un chuchuruco, ¿eh? Acá, hay un hueco, fuerza, sefina. Tenía yo un hueco en el cerebro, pero yo ya estoy compuesto. ¿Ah, tú tienes un hueco en el cerebro? Pues aquí me asiste, esto es así. Sí, cámbalo. Dale, no le hagas tu aso. Dale, tú, este, dale. ¡Ara, viejo! ¿Qué ves? Yo te voy a abrazar, ¿eh? ¡A la besa, eh! Te voy a abrazar, te voy a besar. Oh, qué ves, ¿verdad? ¡Tienes ganas... ¡Suscríbete al canal! No, echaron a perder cuatro de estos. Ya estaba cortado todo, pero echaron a cortar. Cuatro de esos es uno que por ahí echaron a perder que la de allá. La entrada. ¿El grandote? Ajá, uno de esos un poquito más grandecito. Ah, sí. Sí, uno de esos un poquito más grande. ¿Qué sugieres? ¿Y tú la llevamos rápido o no tienes problemas? Pues mire. ¿A qué hora está? Las cuatro de diez. Podemos hacer es que se acaba ahorita esto, tomamos las medidas de acá. Este, llegamos, terminamos esto. O sea, se termina todo esto de arreglar, de cortar, se reponen esos, se pone el transfer. Entonces, ya, sí, que hoy lo dejemos así, justo nada para mañana traerlo, porque esto me los tiene que autorizar todavía. O sea, para saber cuánto es y todo eso. Sí, por el material. Sí, como ahí sí quiere todo, ahí lo quiere inversa, ahí no quiere que se vea, entonces ahí sí quiere todo el esmerilado completo. Aquí, ¿no? Ah. Que termine pollo. Nos regresamos y acabamos de armar todo. Hoy. Estos ya quedaron. Estos. Este ya quedó. Y este solamente quedó este. Falta este y falta este. ¿No? Sí, faltan 14 Heineken. Entonces se echaron a perder más. Porque mire, estos ya quedaron hechos, completos. Este quedó completo. Este, faltan estos dos. ¿Cuánto falta? Dos. Entonces, en teoría, si se sacó este, se contabilizó que lleváramos estos dos, pero no. Se echó a perder. Ah, no, no llevamos, ¿que los echaron a perder ya? No, no, no. O sea, yo creo que acá se echaron a perder. Entonces faltan 12. Catorce, David. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. Algo, a lo mejor, se lo llevaron y lo llevaron. A lo mejor, como tengo cuatro. Acá tiene doce. Ocho. Pero faltan dos. Doce. A lo mejor están allá abajo. Dos y el especial. Y el especial. Sí. Catorce y el especial. Catorce y el especial. Ah, bueno. Oye, ¿el tuyo? Yo, por verdad, lo que es el pollo. Me dije que viniera a las diez. ¿Y qué dijo? Sí. ¿Eh? Pero ya nos vamos, ¿no? Sí. Pero voy, voy. Nos vamos, pero yo no creo quedarme mucho tiempo con ustedes. Ese sí grábame. No creo quedarme mucho tiempo con ustedes porque es una tesis. Sí. Y la verdad, yo no le pido al pollo ni que lo revele ni que lo imprima porque comete errores. Entonces... ¿sabe qué? A mí me interesa más que usted ponga la puerta junto con Dani. Ajá. La puerta porque tiene... Ajá. Y ya ellos pueden hacerlo de... O sea, sobre todo pollo porque yo le confío mucho a Dani que ustedes dos hagan la puerta y ya pollo que nos ayude con los laterales, ¿no? Los laterales. ¿No? Podemos hacer nada más una de las que van divididas. Ve que llevan división una para que estemos de acuerdo cómo queda y cómo se hace, cómo se corta y ya este, de ahí ya se puede venir para acá, ¿no? Para que avance con lo que tiene. Bien. A los diez, Dani, entonces.